Música Y tú hermosas andabas creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Música Lumi chiquitita que ando vacilando Que ando enamorando con grande fervor Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita que quiero mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música ¡Y que se ve un bonito machín, hombre! ¡Oh, qué bonito! ¡Vaya que le doy camión! ¡Y que hermosa cuando tomo vino! ¡Si esto me enrescará de contigo practicar! ¡Oh, mi chiquitita, te ando nadando! ¡Te ando vacilando y en ti me pongo a pensar! Mañana un pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una cigana a mí Tu mi chiquitita, vengo a mirarme Ponte mi contenta porque estoy aquí Mirándote a los ojos fuera ¿Quién es algo nuevo que contarte? Si esa ya mujer no tenga miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es que el lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Aquí de mí que el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un lado ¡Me ha robado todo! ¡Uy! ¡Algún día! ¡Algún día se la canto! ¡Uy! ¡Uy! ¡A! ¡Areglante una mujer que se hace tarde! ¡Y cuervas del paraguas por si duele! ¿Y qué pareció nada para amarte? ¡Un día parece loco de perderte! ¡Uy! 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 ¡Eso bien es el estilo! Y sonríe bien, no sospechas de orador Y déjame, vaya preparando mis pasos Perdóname, te hago otra pregunta ¿Cómo estoy? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿Qué le grita el tiempo y qué? Pregúntale, me ha robado un trozo de mi vida Es un ladro que me ha robado todo